¡Hola amigos! Este es otro vídeo, espero que estén muy bien. Antes de comenzar el vídeo de desafío, ya sabrán cómo se llama en el título. El desafío de los murciélagos. Sí, sí se sabe. Voy a enseñarle la imagen. Va a salir por acá arribita. ¿Ya? Este enfermo por acá arribita y se va para allá. Es hermoso. Bueno, ¿han visto? De lo que no era posible de que mi amigo no ganó ni una cochinada de desafío. Ni uno solo y le toca a la legendaria. Entonces, si ustedes están pensando en no ganar nada y no ganarse legendaria, está incorrecto. Ayer, ¿cómo se llama? Pierde y le toca a la legendaria. Comenzó a saltar como una loca. Pierde toda, cero. Y le toca al mago eléctrico que comienza a girar como loco. Y comienza a decirle... Así. Bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, muy pronto se viene el superabriendo cofre más hermoso de toda la vida. ¿Y quién te ha dicho que lo diga? ¡Ay, señor Padre! Que no puedo decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decirlo? Ya, no se viene. Ya, sí, vamos a decir batalla, ¿ya? Amigos, no, no... A ver, ¿cuál? Tú eliges y yo lo hago. Ya, el príncipe, de todas maneras. Aunque el globo sí es letal. Entonces vamos a poner una bruja nocturna para ese globo. Y también la bruja. La bruja nocturna para el globo. La bruja nocturna ni ataca a él. Y la... y la... Lecha. Pero pues, vas a ver que él nos ha mandado algo bueno. A ver, vamos a ver cómo paramos ese barbaro de élite. Con la bruja nocturna. Ya, bueno, voy a intentar todo lo posible a ver ganar. Peor que mi mouse es una cochinada basura caca. Nos ha mandado un mago de hielo. Con eso podríamos resistir a él. ¿Un mago de hielo? Bueno, este... el espíritu. ¿Cuál es el mago de hielo? No, no sé yo. Un golem. Un golem. Bueno, tenemos algo. No. Mató a mi espíritu. A ver, acá vamos a poner estos esqueletos. A la miércoles. Miércoles, miércoles, jueves, viernes. Sábado. ¡Sábado! ¡No! ¡Distray la zica! ¡Ay! Entonces nosotros tenemos que atacar ya. Sí, por el otro lado. Pucha madre. Resistió bien con los goles. Bien, bien, bien. Bueno, mi torre... No, no. No era lo que esperabas, pero... No se distrajo. Tranquilo. Mi esqueletito, te dije. ¿Cómo vamos a parar esa cochinada? No sé, pero alguien se... Ya pues, tranquilízate. Vas a ver... Vas a ver que después me vas a dar la razón. Vamos... Tenemos que mandar a las dos brujas. Créeme. No molestes hoy. Tenemos que parar a ese peca y mejor las... Que las dos brujas lo hagan. Ya mi bruja está muerta ya. Tenemos esto. ¿Qué guarda del Dixirón? Ahora hacemos a Phil Cosby de Clash Champions. Un plan súper hermoso. ¿Los conoces? No, pero... Me acabo de enterar. Eres un crack para conocerlo. Como él es famoso. Tú eres famoso, ¿no? Pero alguien que se dedica a este rubro tiene que saber. Ah, ya. ¿Tú te dedicas? No me dedico tanto al rubro. Yo soy de... Pucha madre. Yo soy de gremio. No podemos parar esta basura. Mi bruja nocturna está hecha muerta. Pucha. Las dos torres están cacasas. Ya, acá manda... Acá mandamos al golem, vas a ver. Ya fue esta partida. Cállate, cucha. Cállate. Vas a ver cómo el golem nos va a ayudar. Créeme. Ah, su madre. No tenemos nada para parar. Le das cochinadas, tú. Gigi con esta partida basura. Pues... Cállate. Un ratito. Cállate. Tener paz y confiar. Cállate. Vas a ver qué más... Vas a ver la hermosura que se me va a ocurrir. Tendremos que ir a las tres, ¿qué te parece? Se acaba de... Pa' mí se ha equivocado tirando esos bárbaros de élite. Muy equivocada. Pucha madre. Hasta cementerio tiene... ¿Esto es en serio? Yo te juro que esto no lo sabía. Así que no me puedes culpar. ¡Cállate! Se coge una basura de baraja. Es mi culpa. ¡Las tres, las tres! Las tres. Las tres, amiguitos. Las tres. Cuatro. Tres. ¡Las tres! Se ríe de nosotros. Ya pues, ¿qué tiene? Ah, su madre, qué asco. Eres una caca cogiendo. Ya, la... Ni ven grabar con la primera derrota. Eso es lo más gracioso. ¿Vas a ver cómo la llamamos? ¿Y a cuál? Minero. Minero. Vamos a atacar por atrás. Y... Con sabueso de lava. Y el tornado que va... Que va a mandar porque... Él va a tener algo bueno hacer. Y la... Bruja que sí está existiendo. La princesa que me... ¿Cómo matamos ese globo? Por Dios. La bruja mata el globo, ¿no sabías? ¡La bruja mata el globo! ¡Ah, su madre! La bruja no es para... GG con esto, ya fue ya. Escucha, mula. Ya perdimos hoy. ¿Por qué? Ya vamos a tirar primero esa huesa. Pero no tengo nada por qué tirar. Antes que se tire, porque... Esta cochinada se suelta solo. No... Gigante lanzarrocas. Ya, vamos con todo. Gigante lanzarrocas. ¿Así no se llama? ¿Quién es gigante? Oh, me acabo de enterar que hay alguien... Un gigante lanzarrocas. Se llama lanzarrocas. ¿Cómo matamos ese lanzarrocas ahora? Ay, 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 ay. Vamos a tirar esto mejor. Porque lanzarrocas de un solo golpe nomás. ¿Ves? ¿Qué dije? Gracias por escoger esta mejor baraja que he visto en mi vida. Ya puedes. A mí... Basta ya. No te hagas el gracioso. ¿Qué caso otra vez? ¿Cómo matamos ese lanzarrocas? ¿Me puedes... No. ¿Me puedes dar la idea cómo matamos esa basura? Lo podemos detener con bruja. ¡Mata a la princesa! Uy. Por poco y muere. Mira, vas a ver. Vas a ver que muere. Mira. ¡Salta! ¡Salta! ¿Cómo matamos esta basura? Tenemos... ¡Bravo, bravo! Tenemos oportun... Ya ganamos, ya. Ya ganado, ya ganamos. Ahora, ¿qué hacemos hoy? Tenemos cementerio. ¡Cállate! ¡Escúchame un rato! Vamos a traerlo por acá, ya. No. ¿Qué gastar ese torneo, cabrón? Ya. A nada. Otra vez. Va a tirar a la lanzarroca porque... ¡Ay, ay, ay! Mira, vamos a matar el globo porque ese muere de una. ¡La bruja mata al globo! ¡La bruja mata al globo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! No sé si que no lo hizo. Estoy bien tarao, ¿no? Amigos, perdonen por la... La taradez que siempre habla. ¡Ay, padre, señor! ¿Cómo estamos matando acá a la torre? ¡Oh, my God! ¡Ah, el otro debe ser un manco para ser esto! Bueno, estamos parejos. Ahorita me han dado el globo, ¿sabes? Hay que percatarnos de eso y... Nosotros tenemos que atacar con los abusos. Los abusos hablaban así... ¡Ese lanzarroca me está llegando! Pero, ¿cómo hacemos a ver esto? Mira, bruja por un lado y... Y esto es donde no nos... No nos alcanza la princesa. Esa cochina muere de un solo basura. ¡Ah, cementerio, cementerio! Ya. Cementerio. Vamos a tirar en cementerio. No, 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 no. Mal usado, mal usado. Oportunidad para no... Ah, no me... Ah, su madre. Mire, esa princesa... Me está llegando a la... A la mismísima... Cabrito de... No, 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 no. ¡Uh! Tumbamos esa torre. Pero ahora, ¿cómo tumbamos esas dos... Esas dos... Esas dos... ¡Brutalidades! ¡Uh, uh! Ya, tiene bola de fuego. Igual estamos perdidos. Eso es más gracioso. Ya, vámonos por el otro lado. Nos va a tirar de... Ya sabía, ya. Este es un cabrazo. Ya, 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 ya. Tranquilice. Tranquilo, tranquilo. Ah, ese torneo estaba bien usado, pero... Pero... No, 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 no. Tranquilo, amigos, tranquilos. ¡Pucha madre! ¡Ah, su madre! No, no, no. Basura. Vete por acá. Vete, para allá. Vete, 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 cabrón. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡No, no, no, no! Padre, señor, eres una basura. No, te lo juro. No sabe jugar esto. Ya, ahora escoge tú. No quiero escoger. Ya, pues. Escoge tú. A ver, porque a mí... Ya, bandida, pues. Y da la descarga. El noble. Y la horda. Esa es horda. La horda es que... Señor padre. ¡Ya, pues! Ahora, ¿qué me vas a decir? ¡Ah, su madre! Ese gigante noble no va a resistir nada. ¿Por qué? Va a morir de dos golpes de la bruja nocturna, más la pandilla. ¡Ah, su madre! Ya fue esta... Esta cochina está perdida. Ala, ¿tú qué coges o basuradas o...? Vamos a ver qué pasa, amigos. Perdónenme si nos vamos muy rápido. Siento que nos vamos a ir tan rápido que ya perdimos el... ¡Se tira, su... Mira, esto es lo que pasa cuando... No sé qué es tanto, amiga. Mira, a ver si ese gigante nunca llegó a disparar. Hijo, hijo. Hala, miércoles. ¡Bravo! Ha sido la mejor elección que viste en mi vida. ¿Cómo paramos esto? Tenemos guardias. Hala, miércoles. Esos espíritus de hielo murió. ¡Oh, esos espíritus de fuego mataron a todas esas basuras de guardias! Ya, listo, listo. Vamos a tirar esto de sorprender. A sorprender. Porque alguien le ha dado una cochinada, ¿so? ¡Ya puede! ¿Hiciste con lo de la cochinada? Hala, mi bandida desapareció de dos golpes. ¿Dónde se fueron? No tengo ni idea. ¡Salta, salta, salta, amigo! Ya, ya salta. Por Dios, si peor que este mouse me manqueo más hoy. Tranquilo, Adrián, ¿acaso tú no eres un youtuber que ha demostrado siempre su capacidad para siempre vencer a los que se creen mejores? ¡No! ¡No! ¡Infinitivamente no! Con este le... ¡Pucha madre! ¿Por qué le ha dado cohete? ¡No sé! Yo no sabía que iba a ser tan cabro. ¡Ay, pude! Esto está perdido. Más perdido que he visto en mi vida. Ya, en el porno lo vamos a sorprender y lo vamos a hacer así. ¿Cómo así, cabrito? Más o menos. Bien, por fin llegó a disparar. ¡Hace un milagro de Jehová! Dios. Mate, mate, en esa basura. Mate, 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 mate. ¿Por qué haces así, oh? Me asusta. ¡Qué mariculo! ¡Ese cohete, cabrón! ¡Qué mariculo! Bueno, yo acaso iba a saber que iba a ser tan... Tan rostros. ¡Pucha madre! Mueren de dos golpes con ese espíritu cabrito. ¿Por qué se va al otro lado? ¿Por qué se me escapa de mi vista? La, la pandilla, la pandilla. Viene la pandilla, viene la pandilla. Hoy mueren de dos golpes mi minero. Me da miedo. Oh, esto está perdido. Le has dado una basura, causa. ¿Yo iba a saber que iba a ser todo eso? ¿Yo iba a saber que escoges mal? Yo no escojo mal. Tú sabes que siempre mis escogías han sido suerte. Tú y yo lo sabemos. ¿Cómo hacemos esto? Díganme, por favor. Un golpe, bien. Ya, bueno. Un golpe. ¡Oye! ¡Ah! ¡Acá! ¡No! 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 ¡No más golpes en mi turno! Ya. De una. Ya de una. De una. Me llegó a todo. El más maricón de la vida. De una sola golpe ganamos este cabrito. ¡Bum! ¡Aquí la hoy! Bueno amigos, este es todo el vídeo. Espero que les haya gustado. A mí a nosotros definitivamente no nos ha gustado. No he ganado ni un... Nada. No he ganado nada. No he ganado nada por esta basura. ¡Chao, amigos! Si! ¡Chao! Gracias por ver el video